Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien, bien. Vaya, muy bien. Este, les mandé en Excel lo que es un archivo en WhatsApp, que tiene lo que vamos a chequear ahora. ¿Me confirman que lo recibieron? Se llama función índice. ¿Sale? ¿Que lo tienen ahí? Aún estoy en el grupo, por eso no puedo ver. Bueno, miren, yo hoy realmente, o sea, me han dicho que chequean acá, ¿verdad? Pero no sé si lo agregaron. Bueno, voy a notificar mañana. ¿Alguien tal vez le puede replicar el archivito, por favor? Gracias. Vaya, entonces ahí está en el WhatsApp. Ya mañana voy a tomar nota. Lo que pasa es que hoy estuve bastante ocupado en el día y no chequeé, pero sí hay alguien que ve lo de la grabación en las primeras horas. De hecho, creo que acaba de entrar el monitor y ahí debe haber oído, pero vamos a reportarlo nuevamente. Escríbame acá en el chat, en este chat que tenemos. Ahorita voy a compartir pantalla para que veamos. Acá, miren. En este chat de la plataforma, escríbame ahí el teléfono y agregarme en grupo de WhatsApp. Y yo inmediatamente lo voy a pasar al chat del WhatsApp. Gracias. Bueno, miren, acá recordemos que en la plataforma nosotros vamos por el punto este que se llama 2.4, objetivo de la elección, y es el título que se llama función índice. Mira, esta función está dentro de la familia de las funciones de búsqueda y referencia. Mira, si te das cuenta, y nos vamos al manual PDF, en la familia de búsqueda y referencia, tenemos las funciones buscar, aquí está, mira, buscar, buscar V, vertical, y buscar H, que es horizontal. Vaya, estando ahí, espere, me dio una vez. Estando ahí, voy a poner en el WhatsApp de una sola vez eso, grupo de nueve ediles. Ok, para que quede guardado. Bueno, volviendo a eso. Entonces, estando acá, estando acá, vas a darte cuenta de que también está la función índice, para buscar, ¿verdad? Entonces, le vas a dar clic acá, y en el manual, la función índice, pues, está desarrollada un poco más larga. Tiene más teoría, pero en la plataforma va directo al punto. Entonces, tienes que leer ambas. Mira, la función índice, voy a leer el manual, bueno, acá, dice que te sirve para devolverte el valor que tiene una referencia de una celda. Si te das cuenta, en Excel, en Excel, todo lo que está en una celda, o sea, la celda tiene nombre, ¿verdad? Y lo que está en una celda, te lo va a devolver. Por ejemplo, si yo pongo hola, eso que está en la celda L2, me lo va a devolver, pero, ¿qué pasa? La función índice trabaja de dos maneras. Mira, la primera se llama forma matricial, y ya la vas a entender cuando la estoy explicando, y la segunda en forma de referencia. Si nosotros vemos acá, en forma de matricial, para resumir, es así, mira. La primera aplicación de índice, es que tienes tu cuadro de datos, un cuadro de datos, un listado, y sobre ese mismo listado, vos le vas a decir en qué fil y columna está un dato, y él te lo va a dar. Eso se llama índice en forma matricial, solo está en una hoja, en una matriz, en un listado de datos. Ahora, la segunda forma, que es esta, era índice en forma de referencia, ¿estamos? Eso tiene esta variante. Vas a tener más de un listado igual, ¿verdad? O sea, tienen que ser iguales los listados. Por ejemplo, aquí tienes las ventas del año uno, están los vendedores y los meses, pero en el año dos, también tienes las ventas, y son los mismos vendedores, y los mismos meses. Entonces, vas a tener la misma configuración, de este formato, ¿verdad? Como digo yo, el mismo esqueleto de datos, pero son dos matrices diferentes. Entonces, vos le vas a decir en el índice, vaya, deme la matriz, deme el resultado de la fila uno, columna dos, pero de la matriz dos. O sea, ya no del cuadro uno, sino que del cuadro dos. Si tuvieras veinte, le puedes decir, deme el dato de la fila uno, columna dos, de el área veinte. Entonces, en vez de estar viendo dos cuadritos aquí, estuvieras viendo veinte, ¿verdad? Esa es la única referencia. O sea, en otras palabras, trabajar solo con un dato, o trabajar con varias matrices, varios rangos de datos. ¿Estamos? Esas son las dos formas de índice. Ahora veamos acá, como dicen, vámonos a la acción. Vaya, vamos a ver la primera forma de índice matricial. ¿Estamos? Estos datos que están acá, los vas a borrar. Ya te voy a explicar cómo funciona esto. Tienes tu cuadro de datos. ¿Lo logran ver? Sí, se ve. Vaya, mira, acá, este cuadro pueden ser ventas, cobros, lo que sea. Pero acá es así, mira, tenés el nombre de las personas, ¿verdad? Y los cuatro meses de enero a abril. Entonces, lo que corresponde a cada vendedor, o como que era un cobrador, en los valores numéricos, es la propia matriz de datos. Vos acá, lo que vas a hacer, es que le vas a decir, a través de coordenadas. Y las coordenadas van a ir, según la matriz que has marcado. Entonces, acá no vas a marcar toda la hoja. Acá vas a marcar la matriz de datos, a la que querés presentar. Entonces, lo que querés presentar son las ventas. Digamos que son ventas estos. Vas a marcar entonces, las ventas desde enero, hasta abril, y hasta la última fila. Sin incluir las cabeceras, ni los vendedores, ¿verdad? Estamos solo los puros datos. Entonces, la teoría del índice dice de que, va a ir a buscar, según lo que has marcado. Entonces, es bien importante que marques solo esto. Venís, y si marcas desde los datos, eso ya cambió, mira. Ya te voy a explicar por qué. Vaya, mira, vas a marcar, y yo marco lo que es la parte amarilla. Lo que es lo amarillo, es lo que he marcado. Esa es mi matriz de referencia o de búsqueda. Vaya, ok. Dentro de esa matriz, pues vas a tener columna. La columna 1, es por ende, que corresponde a enero, la 2 a febrero, la 3 a marzo, y la 4 a abril. ¿Estamos? Por eso es bien importante que marques esto. Si yo hubiera marcado desde los nombres, el campo nombre sería la columna 1. Entonces, ya me distorsionó todo. ¿Estamos? Ahora, las filas son así. La fila 1 de la matriz, pues, le corresponde, pues, todo lo que, no a Juan, sino que es una fila. En este caso, vas a ver cuántas filas hay, 9. El índice trabaja de esta manera. Vaya, fila 1 es Juan, columna 2 es el mes de febrero. Lo que se intersectó ahí, es el 3000. ¿Estamos? Sería la coordenada, fila 1, columna 2. Ok. Ahora, yo voy a marcar, le voy a quitar, bueno, voy a marcar con verde, esta columna, la que estoy marcando con verde. A ver, díganme la intersección. ¿En qué fila está el dato verde, la celda del dato verde, según la matriz? ¿En qué fila está? En la fila 14. No. No. En la fila 9. No, ajá, correcto. Una cosa es la nomenclatura de Excel. Lo que te está dando son filas de Excel. Vos siempre vas a hacer referencia a la matriz tuya. Por eso he puesto acá la numeración de filas y arriba la numeración de columnas. Entonces, según tu matriz, ¿en qué fila está el dato que está en verde, 1900? No era este 9. Correcto. Ok. ¿Y a qué vendedor le pertenece? Sí. A René. A René, correcto. Vaya, ok. A quienes pertenezcan no es tan importante. Lo importante es que estás en la fila 9. Ok. ¿Y en qué columna estás? Cuatro. Cuatro. Ok. Y entonces, en esa intersección, fíjate bien, yo voy a marcar acá la intersección. Fila, esa, y columna. La intersección es ahí donde se juntó. ¿Qué valor es el que está ahí? No, yo le acabo de crear una. 1900, ¿verdad? Estamos, entonces, vos le vas a dar coordenadas a Excel y cuando las coordenadas sean correctas y haya un dato ahí y esté dentro de la matriz, te va a dar lo que ahí esté. ¿Cuánto me va a dar? 1900. Vale, estamos, ¿verdad? Voy a dejar esto verde, amarillo, pero le voy a quitar lo verde porque ya vas a ver cómo funciona. Ok. Además, silenciemos los micrófonos, por favor. Vaya, mira, acá vamos a hacer una nomenclatura. Esto, esto es código que te voy a explicar yo acá es para que te ayude a ubicarte. Vaya, por ejemplo, acá vamos a comenzar a leer, estos son los ejercicios, busque en la matriz, la matriz de la amarilla, a recordar, es la amarilla, busque en la matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Ok. Fila, fíjate bien esta nomenclatura, esta la, te va a servir, fila 3. ¿Verdad? Y sigue, sigue leyendo, en la segunda columna, columna 2. ¿Verdad? Mira esta nomenclatura que he puesto acá, esta nomenclatura la puedes pasar, si querés, la puedes pasar para acá, ¿Verdad? Vale. Ok, entonces, esta nomenclatura es la que me está dando la ubicación ahí. Vamos a hacer la de abajo. dos mil novecientos. Busque en la matriz, ajá, correcto, si nosotros buscamos fila 3, ¿cuánto sería? Vale, fila 3, columna 2. Ajá. Es dos mil novecientos, ¿Verdad? Vale, perfecto. Y le toca a Laura, ¿Verdad? Ahora, vamos a poner acá, mira, vamos a descifrar esta nomenclatura de fila columna, de el segundo ejercicio. Busque en la matriz de la venta lo que corresponde a la quinta fila, o sea, fila 5 y columna 4, columna 4. Lo que estamos haciendo es la nomenclatura esta, ¿Verdad? Pero si querés, lo buscamos de una vez a pulso. Fila 5, fila 5, columna 4. Aquí se juntó dos mil cien. Ahora hagamos en el último la nomenclatura para descifrar y después hacer las funciones. Busquemos en la matriz de ventas lo que corresponde a la celda de la primera fila, ¿Ok? ¿Quién sería? ¿Fila qué? Fila 1, ¿Verdad? Fila 1. Fila 1. ¿Y luego qué te dice? Y columna. Columna 2. Ajá, columna 2. Vaya, entonces aquí yo ya tengo lo que es fila, columna, fila, columna, fila, columna y ya sé que esta matriz índice es lo que necesita la matriz y la fila, columna, fila, columna y fila, columna de lo que tenés y él te va a devolver los datos que están en rojo. ¿Verdad? Vaya, ahora veamos y escribamos aquí la función índice. Igual índice mira, índice ¿Cuál es la matriz? La venís a marcar solo lo amarillo no vayas a agarrar los nombres. Marcarlo amarillo punto y coma y aquí es donde te va a servir el código que acabamos de poner. ¿Qué fila sería? ¿Qué fila sería? Fila tres, columna dos. Ajá, fila tres, punto y coma, columna dos. Mira, ¿Por qué el índice te pide la matriz que ya la marcamos? Fila y columna. Le falta la F. Enter. Y mira, ahí te dio, ¿Cuánto te dio? Dos mil novecientos. Este, el de Laura, ¿Verdad? Entonces, aquí, por el momento, dice Laura, ¿Verdad? Pero no le voy a poner nombre porque en cualquier momento, bueno, realmente aquí sí, Laura, no lo voy a cambiar porque es la respuesta a este problema. ¿Estamos? Por eso no lo voy a cambiar. Entonces, en otras palabras, te está diciendo así, mira, Laura, Laura, vendió en febrero dos mil novecientos. ¿Verdad? O la venta de Laura en febrero de dos mil novecientos. Vaya, hoy hagamos el segundo problema. Igual, la función índice, marcamos la matriz y venís a marcarlo amarillo, ¿Verdad? Marcar la matriz, marcarlo amarillo, punto y coma, y aquí viene la referencia que hemos puesto. ¿Qué fila sería? Fila cinco, columna cuatro. Correcto. Allá solo vas a poner los números, ¿Verdad? No le vas a poner F cinco, C cuatro, eso es un tipo de código que hemos puesto nosotros para identificar. Y le damos enter. Y acá te das cuánta, fila cinco, columna cuatro, es este dos mil cien. Entonces, esas son las ventas de Rafael, ¿Verdad? y ahí es como que digas en abril Rafael vendió dos mil cien. Es una manera de interpretar, ¿Verdad? Aquí realmente puede, alguien puede interpretar de otra manera, o sea, de Rafael vendió tanto en abril o en abril Rafael vendió tanto, ¿Cómo querrás? Vamos a hacer el tercer ejercicio, igual, índice, matriz, y ya sabes, ¿Verdad? Que marcar de abajo para arriba y de arriba para abajo es lo mismo, Excel te lo pone bien, ¿Verdad? Punto y coma, ¿Qué fila es? Dame la nomenclatura. Primera fila en la segunda columna. Ajá, mira, y entonces nosotros media vez identificamos la nomenclatura, escribirlo en el índice es súper fácil. Y ahí está, tres mil, ¿A quién le corresponde? Juan en febrero vendió tres mil y aquí le corresponde a Juan. Entonces, te das cuenta, tienes una matriz y a través de moverte filas, o sea, de moverte así, ¿Verdad? Para abajo, fila, 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 y columna, 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 llegas a una celda específica y esa es la que te trae el índice, mira. Estamos, aquí te puedo yo preguntar de Juan fila uno, columna uno, fila uno, columna dos, fila uno, columna tres, fila uno, columna cuatro. ¿Cuántas funciones índices puedo hacer por Juan? Cuatro. Ajá, cuatro de Juan y cuatro de Pedro y cuatro de todos. Sería así, cuatro por nueve, ¿Verdad? ¿Cuántas funciones índices podría ser igual? Nueve nombres por cuatro meses. treinta y seis funciones índices. O sea, me pueden preguntar de estos treinta y seis volados, mira. Ahora, ¿qué pasa si yo borro la del último dato? El tres mil de febrero. Mira, o sea, aquí cero. Él la va a encontrar, o sea, va a venir y encuentra la celda y como una celda vacía que vos le has puesto un formato de número, te lo pone en cero. ¿Estamos? Entonces, el Excel, como es un programa numérico, de entrada, todo lo que está en la celda, te lo toma como un valor numérico. Entonces, sería cero. Vaya, entonces, este es índice en forma matricial. ¿Estamos? Normal, pues índice normal. ¿Lo entendimos? Sí. Vaya, ok. Aquí estaría de más, pero escribe las treinta y seis índices, ¿Verdad? La idea es cómo funciona y ya sabemos. Hoy nos vamos a ir al ejercicio dos, índice matricial dos. Vaya, mira, acá es así. Vas a tener un cuadro de ventas, pero esta vez es de productos. Y vas a tener los meses. Entonces, la matriz que nosotros vamos a ocupar, te la voy a poner en rojo. Los números en rojo. Esa es la matriz que nosotros vamos a ocupar. Vamos a marcar lo que está en rojo. Esa es la matriz. ¿Estamos? Vale. Por ejemplo, yo voy a buscar esto que me han indicado aquí, mira, el producto tres en el mes de abril. Esta es otra manera de preguntar. Entonces, ¿cómo sería así? Si lo ponemos en la nomenclatura, el producto tres ¿en qué fila está? En la fila tres. Ajá. Y la columna, ahí me están diciendo un mes, ¿verdad? Pero, ¿en qué columna está ese mes? No sé. En la cuatro. En la cuatro, arriba. Meses están arriba, acordate. Vaya, entonces la nomenclatura ya la tengo. Mira, fila tres, columna cuatro. Perfecto. Vale, entonces, acá, a la par de esto, voy a poner, bueno, acá abajo, mira, donde están, para que veas el valor. Aquí voy a poner el índice, índice, ¿verdad? Índice. La matriz, ¿cuál es? Los números que están en rojo, ¿de acuerdo? Punto y coma. Y la nomenclatura es lo que me han pedido, fila qué? Fila tres, columna cuatro. Ajá, ahí, para eso sirve la nomenclatura, mira, primero craneas la nomenclatura y después, cuando la sacas en el índice, solo la escribí rápido. Y ahí está, mira, el valor te dio, acá va al veinte mil y la juana, ¿verdad? Y lo hacemos grande. Vaya, entonces, este dato que está acá, esto que está acá, lo voy a poner en un recuadro. Esto que está acá, nosotros lo hemos hecho con el índice, mira. Lo que está acá, ya te lo voy a explicar. Vaya, mira, lo que está ahí, ya te lo voy a explicar qué es. Vaya, venís y eso que está acá, lo hemos trabajado con índice, ¿correcto? Vaya, esto que está acá, es otra manera de trabajarlo. Entonces, vos tenés esta matriz, tenés esta matriz. Cuando digo cuadro, ¿verdad? El cuadro de datos, es todo esto. Entonces, si vos vas a trabajar el y la función índice en forma matricial, matricial, mira, pero con nombres, parecido a nombres, ¿cómo lo vas a hacer? Mira, vaya, podemos llegar al índice a través de otra forma. O sea, obtener los mismos datos del índice, yo te doy la nomenclatura, pira columna, y vos me vas a dar lo que es, ¿verdad? Fila 3, este. Este es el que, bueno, no le voy a poner de otro color, mejor. Este es el que, estamos acá, mira. Entonces, yo puedo llegar a este valor a través de la intersección de nombres. ¿Y eso cómo es? Vaya, mira. voy a poner los nombres de productos juntos. Ya te voy a explicar por qué. Porque a la hora de crear nombres, no puedes tener espacio entre los nombres. ¿Ya? Entonces, cuando vos escribes aquí producto 1, digamos que va a ser el 1 de arriba, ¿verdad? 1 con 1, 2 con 2, etcétera. Entonces, vos venís y necesitas hacer los nombres. Aquí vas a escribir producto 1, cuando te digan el 2, vas a poner el 2, etcétera. Cuando te digan abril, etcétera, ¿verdad? Pero acá la intersección es producto 3, para que veas que es lo mismo. Entonces, yo a través de nombres puedo intersectar los nombres acá donde dice ventas y aquí puedo poner producto, producto 3, espacio y el mes de abril. Y esa intersección de nombres me va a dar el mismo valor de los 20,000. Vaya, ¿por qué no me dio ahorita? Porque no he hecho los nombres. Entonces, venís y para hacer los nombres, necesito hacer los nombres de producto, producto 1 y que tenga todos estos datos, producto 2 y que tenga todas estas ventas, producto 3 y que tenga todas estas ventas y así sucesivamente para los productos. Para los meses, necesito que en el nombre de enero tenga la venta de enero, el de febrero, solo la venta, mira. En otras palabras, el nombre va a ser el mes y sus ventas. Entonces, yo para no hacerlo uno por uno, porque está fregado, marco toda la data. Fórmulas, crear desde la selección y acá te pregunta varias cosas. Voy a crear nombres ocupando la fila de las meses. O sea, eso se llama encabezado, fila superior. Correcto. Y la columna izquierda, sí, porque están los productos. Entonces, me va a hacer los nombres de enero, febrero, marzo, abril y productos también. Y le doy a aceptar. Le puse un cheque a cada una de estas. Y le doy a aceptar y ya están los nombres. Si le doy click al cuadro de nombre, van a salir un montón de volados ahí. Aquí está, mira, mira, tengo abril y me marca los datos de abril. Y así todos los meses, mira, enero y también los productos, mira, producto 1, por eso es que no les deje espacio, mira, para que me lo pusiera junto, porque si no me hubiera puesto producto guión bajo, uno. Ahí está, mira, producto 2 y producto 3 y todo. Entonces, ya tengo todos los nombres. Y aquí viene la situación parecida al índice. Acá, acá, solo para que mires la referencia de fila 3, en fila 3 sería el producto 3 y el equivalente y el equivalente a columna 4 sería abril. Entonces, yo a través de los nombres vengo y pongo igual y llamo el primer nombre. ¿El primer nombre cuál sería? De la fila 3, ¿cuál sería el primer nombre? Producto. ¿Qué? Producto 3. ¿Verdad? Aquí están los nombres. Mira, producto 1, 2, 3, 4. Si tuviera 50 productos del 1 al 50. Llamo el producto 3. Porque arriba me están diciendo producto 3. Ok, ajá. Espacio. Después de eso, un espacio y llamo el mes en cuestión. ¿Cuál mes es? Abril. Entonces, llamo el nombre del mes a abril. Y lo que hace es, ustedes logran ver, producto está en azul, tira una raya en azul en toda la fila del nombre producto. Espacio, le estoy diciendo interséctese. ¿Con qué? Con toda la columna del nombre abril. ¿Y qué se intersecta? ¿Cuál es el producto de la intersección? Los 20,425. Y ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? A través de la intersección de nombres, puede llegar a una situación similar de índice. ¿Verdad? Producto sería fila y nombre de mes sería columna. Entonces, en índice es lo mismo. Mira, en toda esa matriz, yo le digo intersecte en esa matriz la fila 3 con el mes 4. Ok. Ahora, veamos y hagamos el último. Producto 5, digamos, te lo estoy escribiendo así, pero realmente esto no es necesario, mira, eso no es necesario. Pero yo lo escribo para que me den referencia, vaya, producto 5 en abril. con índice, ¿cómo sería? ¿Fila qué sería? Según la nomenclatura que estamos haciendo, ¿qué sería la fila del producto 5? 5. Fila 5. ¿Y qué columna sería? 4. Correcto. Entonces, la nomenclatura de arriba está bien aquí, ¿verdad? Fila 5, columna 4. Ok, esa es mi nomenclatura, pero la función índice la debo yo colocar. Mira, a donde dice fila, ¿qué sería? 5. Y 4. Y acá ya cambió a 21.000, mira. Ya el anterior, el amarillo, ya el amarillo se cambió, mira. Ya el amarillo pasa a 21.000, mira, 79. Ok, ahora hagámoslo con nombres. Vaya, mira, acá solo es referencia, ¿verdad? En nombres me voy donde dice ventas y acá están los nombres, dos clics. El nombre de producto 1 no es el que me piden. ¿Qué producto me piden? ¿Qué producto te piden? El que está en la fila 5, o sea, sería el producto 5, porque casualmente el producto 1 está en la fila 1, el 2, en la 2. Te piden el producto 5, mira. Llamas el nombre del producto 5 y ¿qué mens? Ah, el abril. Entonces, mira, cuando escribiste el nombre de la fila que se llama producto 5, se puso en azul toda la fila. Espacio, y cuando pusiste el mes abril, se pone abril. ¿Qué tal si no te piden abril, sino que te piden enero? Pones el nombre enero, mira, enero, aquí está. Entonces, la intersección cambia, mira. Pero lo vamos a dejar en abril de nuevo. Abril. Mira, y llega a lo mismo, mira. Es una manera de, el índice trabaja a través de intersección de fila columna y los nombres, dos nombres intersectados hacen lo mismo. Estamos con la intersección de nombres y una manera de trabajar con el índice. Esto es de seguirlo trabajando, pero la idea es entenderla. Bueno, ¿Estamos? Vamos a la siguiente. Bueno, ¿Se recuerdan que les dije yo que el índice tenía una segunda forma? Acabamos de ver la primera forma que es buscar en una sola área de datos. Hoy vamos a buscar en más de una área de datos y yo les voy a decir qué es lo que va a sacar. Eso se llama en forma de referencia. ¿Estamos? Vaya, ok, entonces venimos y vamos a trabajar en forma de referencia. Para eso nos vamos a poner aquí donde dice función índice referencia. Vaya, que aquí si te das cuenta tenemos dos cuadros de ventas que en su estructura su esqueleto es igual, pero uno es de año uno y a eso se le denomina área uno, ¿verdad? Ahora, esto es exactamente igual a la conformación del cuadro, pero para el año dos. O sea, si querés vos, el año uno es el año veintidós y el año tres es el año veintitrés. Pero ambas estructuras de cuadro son iguales. ¿Estamos? Lo que van a cambiar son los valores, ¿verdad? Son los mismos vendedores, los mismos valores. O sea, al final tenés dos áreas, pero la idea es que sean iguales. Entonces, vos vas a venir y le vas a decir, ok, de la fila uno, bueno, veámoslo así, de la fila última, columna última, o sea, estamos marcando aquí, ¿verdad? Fila última, columna última, mira, ¿dónde se intersectó? ¿Verdad? del área uno, porque el primer cuadro en el fondo es el área uno, el segundo cuadro es el área dos, si tuviera veinte cuadros y me dijeran del último cuadro sería el área veinte, ¿verdad? ¿Estamos? Pero como son dos, me dicen del área uno, ah, entonces estoy escogiendo este, ajá, pero si me dan la misma nomenclatura, fila última, columna última, pero del área dos ya no tengo que tener marcado aquel, sino que el va a venir y va a marcar el segundo, mira, a eso se refiere en forma de referencia, de que puedes tener dos áreas y le puedes decir del área uno, fila columna, o le puedes decir fila columna del área dos, fila columna del área tres, fila columna del área cuatro, y así las que tengas, entonces la logística de la fórmula es decirle fila columna y en de qué área, cuando es más de uno, ¿verdad? Porque si se da, si te das cuenta, acá hay un ejemplo, mira, tiene las dos áreas marcadas, pero yo le dije, acá lo voy a poner en grande, bueno, no se puede, acá al final estoy diciendo que es del año dos, porque en el enunciado me dice año dos, entonces en el año dos, ¿cuánto te da? Fila tres, columna dos, fila tres, fila tres, columna dos, dos mil novecientos, es el color rojo, mira, aquí está, vale, entonces vengamos y hagamos esto, ¿cómo lo hacemos? vale, recordad, vas a trabajar el índice en forma de referencia, en forma de referencia es que tenés varias áreas de búsqueda, varias matrices, vale, hagamos primero la nomenclatura, aquí mira, la nomenclatura va a ser así, le deje el enunciado, buscar en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila, ok, cuando te dice celda de la tercera fila, ¿qué será? a la tercera, a la celda de la tercera fila, ¿cuál sería esa? ¿el de Laura? sí, pero ahí te dice, vaya, lee el comentario, dice, busquemos en las matrices de la venta que corresponde a la celda de la tercera fila, o sea, tercera fila, ajá, fila tres, lo que vamos a escribir es la nomenclatura para que no nos cueste, ¿te acordás que en el ejercicio anterior escribíamos fila, columna? vale, fila tres, y segunda columna, ¿cuál sería la columna? columna dos, febrero, ajá, sí, sí, pero ahorita estamos construyendo la, la, la nomenclatura aquí, mira, para que no nos cueste, bueno, ¿y de qué año te piden? ¿del año uno o del año dos? ¿de qué año te piden? año dos, año dos, vaya, entonces, mira, acá en esta nomenclatura que hemos puesto, esta es una especie de referencia para solo escribir directamente la función, si no, igual lo escribimos, vale, entonces sería así, mira, sería así, mira, fila tres, columna dos, del año dos, ok, entonces nos venimos aquí, fila tres, columna dos, del año dos, aquí, el Excel se va a venir acá, a dos mil novecientos, pero ¿qué tal si aquí vienen y te ponen año uno, en vez de dos? ah, entonces fila tres, del año dos, y casualmente la misma venta, ahora, ahora, si ya hacemos la nomenclatura, no nos va a costar lo demás, ahora, hagamos la nomenclatura del segundo ejercicio, solo vamos a identificar fila, columna, y en qué área está, uno o dos, veamos, busquemos las matrices de la venta que corresponde a la celda de la primera fila, ¿qué sería? ¿fila? Primera fila sería fila uno, ¿verdad? Ok, ¿y qué columna? Y la tercera columna, ¿columna qué? Columna tres, ¿y de qué año? A ver, ¿quién me ayuda de qué año? Año uno. Año uno, entonces ya con esto estamos así, fila uno, columna tres del año uno, ya vas a ver para qué te va a servir esto, hagamos, hagamos este, mira, dice así, buscar a la correspondiente a la celda de la primera fila, ¿fila qué? Fila uno, tercera columna, columna tres, ¿de qué año? Dos. Dos, ahí está ya la nomenclatura, mira, oye, hagamos el tercer, el último, el cuarto, ok, ¿fila qué sería? Correspondiente a la última fila, dice, última fila, ¿cuántas filas son? Conta los nombres. Nueve. Son nueve, entonces sería F9, ¿verdad? ¿Qué columna? Primera columna, te dice ahí, ¿verdad? Columna uno, ¿y qué año? Dos. Dos, vaya, entonces ya, ya tienes estos códigos que te dan una referencia de qué fila, fila, columna y año, hoy venimos y vamos a concentrarnos en la función índice y fíjate cómo funciona, es así, mira, igual, índice, ¿verdad? Y vamos a trabajar en la segunda modalidad, la de abajo que dice ref, vaya, funciona así, para yo marcar las dos áreas que están así, después de índice, abrís un paréntesis y abrís otro segundo paréntesis, ¿estamos? ¿Para qué sirve este segundo paréntesis? Para activar lo que dice ref, referencia, la primera referencia es venir y marcar tu primera data y marcas la primera área de datos, ¿ya? Punto y coma, ya tienes marcada, pero como son dos cuadros, tienes que bajar, apretas control y marcas la segunda área, mira, ya tenemos dos bloques de áreas marcadas, mira, arriba es el área uno, o si quieres el año uno, y abajo es el área dos, o referencia uno y referencia dos, como querrás, vaya, y ahí que ya marcaste la primera área y la segunda, cerrás el primer paréntesis de el índice, ¿ya? Sería ese paréntesis, el segundo paréntesis que está después del índice, es para marcar las áreas. Si tuvieras 20 cuadros, ¿ahí cuántas áreas marcarías? Los 20. Correcto. Ajá. Estaría largo, ¿verdad? Pero ya vas a ver por qué. Vale, aquí como son dos, la idea es que mire, ¿verdad? Marca dos, y cerra el paréntesis, las áreas van entre paréntesis, en otras palabras, ¿verdad? Vaya, y hoy ya llegamos al índice normal. Vamos a subir aquí, mira, este volado quiere actualizarse. Bueno, mira, y subimos aquí, punto y coma, y ya el índice, ya salí de referencia, que ya se la di, y hoy me pide la fila, aquí te sirve el código que acabamos de hacer. ¿Qué fila es? Tres. Y la tres, y la tres, y la tres. ¿Columna qué? Dos. Dos, punto y coma, y hoy te dice al final, número de área, el número de área es el año que vas a trabajar. ¿Qué año es? Dos. El dos. Dos. El dos, ¿ya ves? Por eso te servía la nomenclatura, primero analizas el problema, escribes la nomenclatura, y después de una vez en la función, solo escribes pa, 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 enter. Ahí está, dos mil novecientos, y le tenés que poner dolaritos, ¿verdad? Dos mil novecientos, mira, signo de dólar. Ahí está. Veamos, año dos, ¿verdad? Me está trabajando abajo, año dos. F3, C2, F3, F3, C2, este, dos mil novecientos, mira, ahí está, no hay vuelta de hoja. Ahora hagamos este, mira, ahí está la nomenclatura. Vaya, fíjate bien, F2 en la primera fórmula. Voy a ser más chiquito, solo para que se miren. Espérate que se movió este, vaya, sí, mira, F2. Las referencias de las matrices, o sea, área uno y área dos, no se van a mover. Entonces, si no se van a mover en todas las fórmulas que vamos a hacer, porque siempre van a estar las mismas matrices, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo han cambiado? Es que tenía sueño, me dijo y terminé. ¿Verdad? Las tengo que poner absolutas, ¿verdad? No, eso lo voy a hacer. Vaya, entonces, si las fijo, no hay problema, porque realmente, mira, las matrices no se van a mover. ¿Estamos? Ajá. Vaya, entonces venís, y eso, eso lo haces en la primera fórmula. Hoy, eso lo vamos a copiar en la segunda fórmula. Ay, no veas. Es carne molida, Lujano. Estamos en la segunda fórmula, copio lo de la primera, ¿verdad? Ojo. Entonces, las matrices no se mueven, mira, entonces vengo y lo copio en la tercera fórmula, y lo copio en la cuarta, y así si fueran 40. Porque realmente, las matrices no se van a mover, es lo que te estoy explicando. Ahorita concentramos en las matrices, no se mueven, las dejé absolutas. Vaya, mira, no se mueve, y no se mueve. Ahora viene ya la respuesta del segundo problema. Ok, en el segundo problema, sí ya cambia la cosa. Como ya tengo mi código ahí, que me dice fila, columna y año, ya no me complico. A esta fórmula le doy F2, y borro lo último. Ya tengo las matrices, para no estar digitando, porque son, están muy complicadas, ¿verdad? Hay que moverlas. Como ya las tenés, ahorita, mira el código que está ahí, ¿qué fila es? Uno. Ahí vamos a ingresar, fila, columna y año. Fila uno, columna qué? Columna tres. Columna tres, ¿y qué año? Tres. El primer año. Y el primer año. Uno. Año uno, ok. Vámonos a el año uno, año uno, fila tres, otra vez Laura. ¿Y qué columna es? Tres. Dos mil novecientos, también, ¿vá? Mira, casualmente, la misma venta, pero para que mires que cambia, yo le voy a poner que aquí vendió cuatro mil quinientos, ¿vá? Cuatro mil quinientos, bueno, si es este, fila tres, columna, fila uno, era, perdón. Fila uno, columna tres. ¿Dónde es marzo? Aquí está, de marzo, mira. Vaya, lo voy a poner en rojo, pero para que mires que no es la misma cantidad, porque un alumno se me confundió y me dijo que era la misma Laura, no hombre, le dije yo, ¿qué le va a poner cuatro mil quinientos a este? ¿Verdad? Es otra venta, pues, él se fue porque daba el mismo número, ¿verdad? Pero no es así, pues, para eso tenés tu referencia acá, eso es lo bueno de sacarla, vaya, pero salió cuatro mil quinientos. Ahora, ya nos ubicamos en que en el movimiento que te dice, fila, columna, pero vos le decís en qué cuadro buscas, en el uno, en el dos, ¿ya? Vamos al tercer ejemplo, borramos lo último, la matriz es igual, ¿y aquí qué fila es? La fila uno. Fila uno, columna qué? Columna tres. Ajá, ¿y año? Tres. El año dos. Año dos, correcto. Y ahí te va a dar ese dato, dos mil novecientos, lo buscas y es seguro, fila uno, columna año dos, ok, fila uno, columna dos, columna tres, este, otra vez dos mil novecientos, mira, entonces, para que mire, le vamos a poner mil, uno, dos, tres, y cambia, mira, y vámonos al último, ya tengo mi, mi referencia ahí, mi nomenclatura, ¿verdad? Borro los últimos datos, siempre son los dos cuadros, hoy, ¿qué fila sería? Fila nueve, columna uno. Ajá, ¿y año? Año dos. Año dos, cerrar paréntesis, y es este, ¿verdad? Fila nueve, columna uno, tres mil, pongámosle siete mil quinientos, para que miren que cambia, ¿va? y ahí tengo yo bien. Entonces, la idea es aquí, mira, primero mentalizarte, bueno, yo lo primero es analizar el problema, y lo escribo aquí, en mi código secreto, o sea, fila, columna, ¿y en qué cuadro? Como ya sé que son dos cuadros, después me mentalizo, o sea, en el, hago la primera fórmula, pongo los, pongo las referencias de los primeros cuadros, y luego, ¿qué hago? Bueno, agarro mi fila columna y año, fila columna y año, ¿estamos? Vale, ahora te voy a enseñar esto, mira, si vos querés, al año uno, este sería el año uno, a esto le pones, ¿cómo le pones? área uno, si querés, ¿verdad? o le pones año uno, no sé, año uno, vaya, mira, eso es un nombre, acabo de hacer un nombre, año uno, aquí está, mira, hoy le voy a poner al año dos, marca el año dos, la data, y le pones, año dos, junto, ¿verdad? va, mira, yo ya tengo año uno, por aquí, y año dos, por aquí, entonces venís, y eso lo voy a hacer con uno, para que miren qué fácil es, vaya, arriba lo voy a hacer, y pongo igual, índice, como lo voy a trabajar, con referencia, que son dos años, abro un segundo paréntesis, y aquí, llamo las matrices, ¿cómo se llama el nombre, de la primera matriz? año uno, año uno, punto y coma, ¿y cómo se llama la matriz segunda? año dos, año dos, y mira, y ahí ya llamé las dos matrices, cierra el paréntesis de las matrices, punto y coma, y ocupo la, el código secreto que está aquí, ¿verdad? que sería, ¿qué fila? tres, columna, dos, ajá, ¿y qué, qué cuadro sería? año dos, año dos, aquí sí tengo que poner como número, no como nombre, ¿verdad? y ahí te va a dar lo mismo, mira, lo mismo te va a dar, porque de, estás ocupando, abajo estás ocupando referencias, mira, referencias absolutas, pero arriba, para no ocupar referencias, le pusiste al año uno, al año dos, nombres, si fueran veinte, vas a tener desde el año uno, hasta el año veinte, o sea, recordá que acá, es trabajar lo mismo, nombres con, nombres, sin nombres, sin nombres, ¿verdad? con referencias, y vas a llegar a lo mismo, entonces la clave es, marcar tus matrices, identificarlas acá, y luego con tu código secreto, de fila, columna, y número de año, solo te deja así, mira, estamos con este ejercicio, cómo se trabaja el índice, con varios, con varios, campos, sí, vaya, hoy vamos a hacer este, mira, un último ejemplo, siempre lo mismo, vamos a trabajar índice, pero con nombres de rangos, vaya, entonces acá, son tienda uno, dos, tres, son cuatro tiendas, mira, cuatro tiendas, con cinco productos cada uno, y cuatro meses, vaya, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? vaya, para evitarnos problemas, yo voy a venir, me voy a venir al administrador de nombres, y voy a borrar todos los nombres, ¿verdad? vaya, no tengo nombres, mira, y a esto que está acá, no le hagas caso, a eso que está acá, porque esto tendría que mezclarlo, tener una media hora o más para explicártelo, vaya, tenemos cuatro matrices, cuatro áreas, de cuatro tiendas, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear, ¿a qué le creamos nombres? ¿te recortaste a qué le creamos nombres? a las áreas, a las áreas, ¿verdad? entonces venís, y vas a marcar la primera área, y le vas a poner, tienda uno, un ejemplo, ¿verdad? ok, ya, marcas la segunda área, tienda dos, ¿verdad? marcas la segunda área, los datos, ¿verdad? porque eso es lo que necesitamos, y le pones, tienda, ¿qué? dos, enter, marcas la tercera área, y le pones, ¿qué? tienda, tres, marcas la cuarta área, solo los datos, y le pones, tienda, cuatro, ok, son cuatro, ¿verdad? vaya, lo voy a hacer en chiquito, solo para que te mires, ahí se logran ver las cuatro, ok, me voy al cuadro de nombres, le doy clic, en el cuadro de nombres, a tienda uno, ahí está, mira, tienda uno, me voy a tienda dos, ahí está, tienda tres, la cuatro no la hizo, no sé por qué, pero vamos a ver, acá quizás no le di bien, no está, bueno, la marcamos, la marcamos, y le ponemos aquí, ¿qué? tienda, tienda cuatro, y ya va a estar la cuatro, ahí está, va, entonces tenemos las cuatro áreas definidas, ok, esto te lo voy a borrar, para que no te vayas a confundir, vaya, mira, va, entonces, a mí me piden, y aquí voy a ocupar mi código secreto, ¿te acordás del código secreto? ok, fila uno, columna dos, guión, que seguí al final, que la voy a poner así, t de tienda, ¿verdad? t de tienda dos, ¿estamos claros qué vamos a buscar aquí? en el código secreto, ¿qué vamos a buscar? de la tienda dos, o sea, aquí, ¿verdad? de aquí, la fila que me dicen ahí, ¿estamos? para eso sirve esta, este, que le hemos denominado código secreto, ¿verdad? es la referencia, para no escribirte, pues, tanto, va, entonces, hagamos la, hagamos a la par, la función índice, sería igual, índice, ¿verdad? como lo voy a trabajar, con referencia, o sea, varios rangos, abro otro paréntesis, ¿estamos? y en este paréntesis, tengo que poner, ¿qué? toda la patria, ajá, ¿cuánto? ¿te acordás? ¿cómo se llaman nombres? tienda uno, tienda uno, punto y coma, tienda dos, ajá, tienda dos, punto y coma, tienda tres, ajá, y tienda, cuatro, vaya, estamos, entonces, ¿qué es más fácil? trabajar con nombres, y ya las marcó, mira, porque ahí las tiene marcaditas, o la, o la referencia, si este va a ser bien largo, ahí, ya le dije, ahora, las áreas que voy a trabajar, cuatro tiendas, punto y coma, ¿verdad? hoy, vámonos al código secreto, ¿qué, qué fila es? fila uno, ajá, columna, dos, ajá, ¿y qué área sería? columna dos, ajá, columna dos, ¿y qué área sería? el T2 significa tienda dos, pero en índice va numerado, sería dos, ¿verdad? dos, ajá, y este, ahora, esto como es dinerito, ¿verdad? tenés que ponerle el símbolo bonito este del dólar, vaya, veamos, va, de entrada, T2, o sea, T2 es aquí, T2, F1, C2, F1, C2, es este 29, ¿verdad? estamos, ese es amarillo, ¿correcto? vale, ahora, vamos a hacer un segundo ejemplo, siempre con el código secreto, ¿verdad? F3, 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 C4, guión, T3, ahí está el código secreto, mira, vaya, entonces venís, y tenés que darme, ¿qué hay en esa coordenada? ojo, esta coordenada nosotros la hemos hecho, ahora no la vayas a buscar en Excel, ¿cómo hacemos? mira, si ya tenés arriba algo copiado, solo te lo traes para acá, y eso, ¿cómo es, don Daniel? ah, no hombre, mira, es que estás trabajando con nombres, los nombres, no hay chance que Excel se equivoque, ya los definiste, o sea, si ya los definiste. no necesito ponerlos absolutos. ajá, sí, yo a veces prefiero trabajar con nombres, ¿sabes por qué? porque es más fácil, en índice le marco tienda 1, 2, 3 y 4, vaya, más fácil, y aquí, ¿qué hago? al final solo borro, y me quedo con mi código secreto, ¿qué me pide? fila, columna y área, tres, tres, punticoma, cuatro, punticoma y, tres, tres, ya sabemos por qué tres al final, ¿verdad? porque es la tercera área, si te das cuenta, en el volado este, en la sintaxis del índice, te dice número de área, y número de área, son las áreas que he definido, sería, número de área, sería el tercer nombre, o sea, tienda 3, pero como ahí tengo que escribir, en qué área sería, 1, 2, 3, es 3, y enter, y ahí está, vale, nos vamos a, al área 3, fila 3, fila 3, productora, fila 3, columna 4, y el 21.000, y este lo vamos a poner de otro color, no sé, es celeste, y ahí está ya, mira, mira, estamos, ¿verdad? vamos a, vamos a hacer el último, vale, vamos a escribir una nomenclatura, a ver, dígame alguien ahí, qué nomenclatura quiere, seguro que estamos ocupando, ¿verdad? ¿F qué? Filas 5, filas 5, columna, 3, 3, ajá, guión, tienda qué, 1, vaya, tienda 1, vaya, ahora, ya, así, siendo un poquito aragán, solo copiamos la anterior, ¿por qué? porque ya me trae las referencias, ¿verdad? Control C, y acá, y, F2, y, bueno, pero se lo trae, aquí te molesto, F2, ¿verdad? Y ahí están, mira, la primera parte, ojo, acá, mira, tenés que poner el nombre de las áreas con paréntesis, si le borras un paréntesis, mira lo que va a pasar, nada, ¿estamos? Son dos paréntesis, vale, porque, hay que tener cuidado, o sea, ahora que borramos lo que está, al final de la índice, y ahí, ¿qué me pide? Fila, cinco, cinco, columna, ajá, y área, uno, y enter, y, localicémosla, área uno, F5, F5, 3, 1, ok, uno, estoy aquí, cinco, es la ultra, y uno, es esa, y, si no me equivoco, ¿qué color le ponemos? bueno, y se acabaron, la 3 era la columna, 3 en la columna, de 28 y algo, sí, vale, pongámosle este verde, y, y le voy a traer el formato de una vez, para, unos colores se nos acaban, y aquí está, mira, no hay vuelta de hoja, ¿ves? ajá, ahí, con este código secreto, la idea es esta, mira, para que te ubique, ¿verdad? fila, columna, y área, fila, columna, y área, ok, esto es cuando tenés varios índices, cuando no tenés, solo es fila, columna, y aquí, y aquí está resuelto, mira, cuántas áreas puedes tener, un montón, vaya, ahora, el secreto, de que, cómo, de que va a ser fila y columna, ah, eso, eso es, ya, otra cosilla, aquí tenés que ocupar un formulario de búsqueda, así como estaba al inicio, ¿se fijaron? un formulario de búsqueda, o sea, parecido a esto, parecido a esto, y ahí, ponerle en una lista, qué, qué producto va a ser, y qué mes, ahí, ya se ocupa otra función, pero ya vamos en camino de eso, vale, estamos, entonces, así hemos visto el índice, en su forma, digamos, normal, que es matriz, y en referencias, que vas a tener varias áreas, necesariamente, lo que debe ser, es casi igual, es verdad, para que estés extrayendo información, y, pues, el producto uno, siempre se va a mover acá, siempre va a estar en orden de uno, no va a ser al revés, no va a ser el producto cinco primero, para hacer estas búsquedas, índice, trabaja así sola, y te extrae la información, que le tenés que dar, en esta nomenclatura, vaya, te voy a contar, índice, con una función coincidir, juntas, a través de coincidir, encontrás, F1, que ya sabemos que significa F1, verdad, F1, y a través de coincidir, encontrás la C también, y, en, en el área, vos le puedes decir, haciendo una lista, saben cómo hacer una lista, verdad, por ejemplo, T2, T2 bien fácil, vaya, si yo le pongo, tienda, acá hago una lista, datos, validación de datos, y aquí, en la lista, le pongo, tienda, y, eenda, 1, punto y coma, tienda, 2, y dejémoslo hasta ahí, entonces, mira, solo para, para cultura general, el 2, que está al final, yo le puedo decir aquí, que va a ser, tienda 2, ok, tienda 2, esto tiene un valor de 2, por decir algo, entonces, yo le puedo hacer el match, aquí, que este 2, va a ser, a través de una lista, pero, eso hay que tener, un poquito más de paciencia, verdad, y hacerlo, necesitaríamos, una hora más, para explicar ese tema, a la validación, queda, la validación, la única manera de quitarla, es entrar a validación, y darle aquí, borrar, verdad, o, igual, marcabas eso, y le das, borrar todo, si le das borrar todo, sí, bueno, entonces, estamos con la función índice, licenciado, perdóneme, pero, solo una, una consulta, bueno, no he entendido esto, pero, lo que no hay, es como, la funcionalidad, en una, en un trabajo, de excel, no sé, tal vez de pronto, usted con su experiencia, puede terminarme, y quién puede funcionar, exactamente, esta, esta función de índice, en una aplicación, eh, una sola función, de excel, solo hace, específicamente, una o dos cosas, pero, esta función, la puedes ocupar, combinándola, con otra función, y te, te da una función, de búsqueda, ja, vaya, por ejemplo, acá, mira, acá, este otro cuadro, es el mismo ejemplo, pero ya está mejor construido, esto que está acá, es mi, es mi, mi código secreto, mira, tú puedes, fila, dos, columna, uno, tienda que, dos, dos, este es mi código secreto, que está aquí, pero yo lo he hecho dinámico, ¿cómo? a través de lista, por ejemplo, yo vengo, y, y, aquí me concentro, en mi formulario de búsqueda, vengo y le digo, ¿qué, qué producto querés? producto cinco, mira, fila, fila cinco, mira, fila cinco, ajá, producto cinco, y qué mes querés, ah, quiero abril, para situarnos al final, ¿verdad? abril, estoy en el producto cinco, ya tiene, ya tiene más sentido, ajá, pero en qué tienda, ah, hago una lista, en T1, mira, mi nomenclatura ya cambió, ya te voy a decir, cómo lo puedo hacer la nomenclatura, vaya, la nomenclatura va a ser así, fila, columna, y área, bueno, sería tienda, digamos, ¿verdad? Bueno, sería así, igual, esto, concatenado, a esto, tengo F5, fila cinco, igual, ah, y copiemos esto, no nos compliquemos, ahí tengo ya mi nomenclatura, mira, fila, columna, y tienda, ahora, ya esto junto, esto, concatenar es este símbolo, ¿verdad? Más esto, más esto, ah, aquí ya tengo mi código, pero si yo quiero poner, mi código, mira, fila, columna, y tienda, vaya, pero si yo la tela quiero poner con rayita, aquí va a pasar rayita aquí, la rayita me va en, en comillas, ahí está, mira, llegué a mi código, mira, este es el código, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo vengo, y a través de funciones, yo puedo llegar al resultado que quiero, este código, yo lo puedo reciclar, para ponértelo por ahí, pero la idea es, es llegar, también, también puede servir, si, por ejemplo, tenemos bastantes vendedores, y queremos conocer los, las ventas del vendedor, de los diferentes meses, o, sí, aquí está, o diferentes años, bastante, sí, en vez de, vaya, digamos, yo quiero saber el resultado del producto uno, en abril, de la tienda última, ok, ahí está, vaya, si yo quiero ir, tener varios de estos, este, o sea, ¿cuántos productos tengo? Cinco, si yo quiero enfocarme en producto, esto, esto lo voy a copiar cinco veces, este cuadro, ¿verdad? Para tener producto uno, cuatro, cinco, si yo me voy a enfocar en tiendas, yo voy a enfocarlo en cuatro tiendas, aquí es un poquito de imaginarte, pero, aquí, yo ya a través de, de listas, estoy manipulando mi referencia, mira, claro, lo que pasa es que es así, el Excel es gradual, ahorita lo importante es saber cómo funciona bien índice, y más adelante, se le van a ver más aplicaciones, porque necesitas otra función, para, para ser un poco más robusto esto, ¿verdad? Más funcional, aquí está índice, mira, ok, lo importante, mira, aquí estamos viendo, una función índice con coincidir, eso no lo han visto todavía, pero abajo, yo estoy llegando, a esto, mira, me dice tiendas, ¿qué son tiendas? fíjate bien, en vez de ir una por una, las marqué todas, y a todas les puse tiendas, y de ahí con el código secreto, le estoy diciendo yo, fila columna, aquí hay diferentes maneras, de llegar a lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto, más adelante, se va a mezclar, con otra función, o otras funciones, y vas a llegar a, digámosle proceso, en sí, todo esto que acabamos de hacer, es un proceso, ¿verdad? De extraer datos, pero a lo mejor, es ese dato, que vas a extraer, que es producto 2, abrir tiendas, solo es una cantidad, estos 23,000, van a ser el insumo, para otra función, podría ser un dashboard, o algo, ¿verdad? Ahorita, lo importante, es ir aprendiendo bien, las funciones, cómo funciona, porque más allá, cuando te digan, ah, mire, como ya sabe ocupar, índice, ahorita lo vamos a mezclar, con esta función, y te van a enseñar, la función nueva, no la función de índice, que he tenido casos, en que hay gente, que no sabe la función, que se supone, que es el insumo, para la nueva función, o la, o el siguiente tema, y ahí estamos, con, cómo funciona, me dice, entonces, eso era la clase, eso era tema, del curso pasado, les digo, pero sin embargo, hay que, echarle ganas, y explicar, ¿verdad? porque si, he tenido gente, de que no sabe, cómo funcionan, ciertas funciones, ¿verdad? Y, y menos va a saber, ocuparla, de, de, de insumo, para otra. Ok, y estos cuadros, tienen que ser exactamente, iguales, ¿verdad? O sea, si hablo de colones, y dólares, no aplica. Sí, aquí usted le cambia esto, aquí está, el formato de moneda. Tienen que ser, las tres tiendas, iguales, en el mismo valor. Digamos, sí, porque, podría ser que sí, podría ser que no, solo que ahí, lo ideal sería convertirlas a lo mismo, ¿verdad? Pero podría ser diferente también. Ok. Hay gente que, lo que hace, es que no, no le pone signo de, pero el problema es que esté hablando en dólares, y allá en, en, en otra moneda. Ajá, entonces, es mejor dejarlo claro, ¿verdad? Pero, por lo general, acá, es un poco de imaginación. Mira, en el Excel es así, no te sirve de mucho saber todas las funciones, si tienes poca imaginación. ¿Verdad? Porque realmente yo, con la imaginación, y todas las funciones que sepa, puedo hacer bastante, pero si yo sé todas las funciones, y yo no me puedo imaginar un producto final, cuando digo producto final, sería hacer un cuadrito así, hacer un cuadrito así, porque créeme, hay gente que, que realmente es bastante creativa, pero hay gente que no haya por donde entrarle a un proyecto. Exacto. Entonces, son dos cosas de la mano, ¿verdad? Vaya, saber tu nivel de Excel, que necesitas, y tu creatividad. Vaya, porque tu creatividad puede crecer o no. No sé, ¿verdad? Pero tu nivel de Excel puede crecer o no. ¿Qué es más fácil que crezca? ¿Tu creatividad, autoconocimiento de Excel? ¿Conocimiento de Excel? Pues, me imagino que Apple, porque obviamente que el conocimiento le va a dar destreza, y eso le va a dar como más habilidad, como un pensamiento para. Vaya, este es como que aprendas inglés, ¿verdad? Hay gente que es bien inteligente, memoriza y todo, pero le da pena que lo miren. O sea, aquí, interfieren muchas cosas, ¿verdad? Sí. Vaya, imagínate que te dijeran, mira, te vamos a dar un, te vamos a pasar a gerente. Un puesto mejor, ¿verdad? Y mejor a todo, pero tenés que manejar bien Excel. Entonces, para eso, o sea, te vamos a hacer una prueba. Tenés seis meses para preparar. O sea, digamos, cualquier gente racional, ¿verdad? Se prepararía, ¿verdad? Claro. Y ahí, te van a venir a hacer un producto, te van a dar datos de empresa, y te van a decir, ok, sáqueme acá, rentabilidades, sáqueme acá, digamos, si son call centers, sáqueme índices de, de, de tal cosa, etcétera, ¿verdad? Pero, si no tenés imaginación, puedes saber mucho Excel, pero no vas a poder, eh, cruzar los datos, por decir algo. O sea, yo puedo sumar A más B, sí, pero, porque, o sea, eso, saberlo, vender la idea de A más B, o sea, uno más uno, ¿cuánto es? Dos. Pero ese dos, está como te lo presentes. Yo te puedo poner un dos seco, un dos con, con un emoji, un dos con un gráfico, un dos con, o sea, ¿cómo te lo voy a presentar? Eso es lo que a veces, eh, digamos que impacta, ¿verdad? Sí, claro, el dos es dos, y eso es lo que quiero, pero también la manera como lo presentas. Mucha gente se enfoca en ponerle color a esto, y no te da lo que andas buscando. Entonces, va de la mano, como decimos, ¿verdad? Ok. Listo, perfecto. Bueno, vamos a pasar. Gracias. Está bien, no hay problema. Y voy a pasar la asistencia. Veamos ahí, me contesta, presente el que esté. Bueno, veamos acá, eh, Andrés de Jesús Flores Rodríguez. Presente. Muy bien. Carmen Elena Bermúdez Humansur. Presente. Muy bien, Carmen Elena Catota Quintana. Presente, Liz. Ok. Lindy, Cindy, Lizbeth Méndez Herón. ¿Tienes cosas aquí? Sí o no. Cindy, Lizbeth. David Otoniel Anda Verde. Cruz. Presente, Lizbeth. Muy bien. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Presente, Lizbeth. Muy bien. Elena Sofía Cruz Velázquez. Presente, Lizbeth. Muy bien. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente. Muy bien. Gabriela María Romero Bolaño. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien. Cati Vanessa Orellana Anaya. Presente, Lizbeth. Muy bien. Kiriat Elizabeth Flores de Marroquín. Kiriat Elizabeth Flores. María del Carmen Flores de Salinas. Presente. Muy bien. Mario Andréa Israel Funes Colorado. Presente. Muy bien. Rebeca Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Muy bien. Roy Hel López Díaz. Roy Helz. Sergio David Vázquez Álvarez. Wendy Maribel Rivera Livorio. Presente. Muy bien. Wilber Adonai Escobar Solorzano. Presente. Muy bien. William Enrique Pineda Martínez. William Fernando Cabrera Pontesinos. Kiriat y William Fernando Cabrera. Bueno, entonces sería todo por el momento. les recomiendo que lean el cuestionario y que lo contesten. ¿Verdad? Sería hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana, Liz. Buenas noches. 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 Gracias.